Cecilia Romero, ex senadora de la República, la única mujer que ha dirigido al Partido de Acción Nacional y actualmente secretaria de adjunta del CEN del PAN, se encuentra con nosotros esta mañana. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Con mucho gusto de estar acá con ustedes y con su auditorio. Muchas gracias. También nos acompaña Rodrigo Flores Hurtado, es el organizador de estos festejos aquí en Sonora del 80 aniversario del PAN. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Un gusto saludar a todos tus radioescuchas. Gracias por estar aquí. Cecilia, ¿cómo ve la detención de Rosario Robles? Bueno, pues yo veo que es importante, como siempre, que se respete el debido proceso, por supuesto, pero también es más importante, sobre todo para la sociedad mexicana que está esperando respuestas a tantos cuestionamientos, pues que se vayan esclareciendo todos estos muy complicados temas que nos han venido abatiendo durante los años. Sí, hay quienes dicen que fue excesiva la prisión preventiva, mandar la prisión. ¿Usted qué considera? ¿Era necesaria la prisión? ¿Considera que el juez tomó la decisión correcta de otorgarle la prisión, como lo solicitó la Fiscalía General de la República? Mire, yo creo que tenemos que respetar las decisiones que toman las autoridades y hacer votos porque las cosas se lleven a cabo, insisto, con respeto al debido proceso. Sí, se menciona a José Antonio Mit y Enrique Peña Nieto como quienes estaban enterados de la estafa maestra y el juez está pidiendo que se indague más sobre Peña Nieto y José Antonio Mit. Bueno, no cabe duda que todo esto se fraguó y se perpetró en la administración pasada. Sí. Y entonces, pues cada quien tendrá que responder por los hechos que dieron origen a esta terrible situación, pero nosotros, yo en lo personal no podría apuntar a nadie. Dice el presidente que esto no es un logro de su gobierno, que la detención de, bueno, sí, la detención de Rosario Robles se debe a la independencia de poderes. Yo haría votos porque esto fuera realidad. La división de poderes es lo que más hace falta en el país para que realmente podamos avanzar como sociedad, respetándonos y respetando sobre todo estos espacios de toma de decisión. ¿Y si ve ajeno al presidente el caso de Rosario Robles? Pues el tema de las mañaneras abarca todo el día, toda la noche y todos los espacios. Me parece que hay que revisar y hay que ver con mucho cuidado cómo se van derivando los acontecimientos a partir de los procesos que se estén siguiendo, mientras sean, insisto, apegados a derechos. Sí. Llega un estado que ahorita, Cecilia Romero, pues habrá una reunión de seguridad en Guaymas. Estarán el secretario de la Defensa de la Marina, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, alcaldes del sur, de aquí del centro, y la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich. Porque en las últimas semanas, en los últimos meses, ha crecido el nivel de violencia, ha crecido el nivel de violencia, el número de homicidios, un estado impactado por la seguridad. Sí. Bueno, Sonora, que había sido un estado en donde no habían subido tanto los problemas de seguridad, pues ahora se ha unido al resto de los estados de la República, donde tenemos grados muy, muy altos de inseguridad. Realmente, yo puedo decir que hoy en día, la inseguridad está haciendo presa a la sociedad mexicana, y esos son síntomas de alerta de que algo no está funcionando bien en México. Sí. Necesitamos, creo yo, mucha calma, mucha tranquilidad y serenidad, y sobre todo, abrir la posibilidad de la participación de todos los sectores, escuchar con calma lo que está pasando y no tomar decisiones aceleradas. Después de la derrota del 1 de julio, ¿tienen algo que festejar en el PAN? Por supuesto que sí, y esto es lo que estamos haciendo en el 80 aniversario del partido. Somos una institución que, precisamente, con un ser humano, 80 años es mucho, pero para una institución estamos en la plena madurez. Estamos en posibilidades de reivindicar nuestra presencia ante el pueblo de México. Por supuesto, hemos tenido derrotas como la última en las elecciones pasadas, pero tenemos 80 años de historia, de tradición, de presencia y de logros en el país, y tenemos que ofrecer a la sociedad mexicana para otros 80 años. Derrotas en Sonora, inclusive, porque no repitieron la gubernatura, perdieron Hermosillo, bastión histórico del Partido Acción Nacional, y en el Congreso apenas llegaron tres diputados locales. Pero qué diputados, ¿eh? Eso es importante también. Si le cuento de la anterior legislatura, verá que se va a sentir un poco apenada. No, la verdad es, hemos tenido la capacidad en el PAN, entre el reconocer los errores que hemos cometido, pero sobre todo estos 80 años nos están sirviendo para profundizar sobre los valores propios universales del PAN, que compartimos con un altísimo porcentaje de la sociedad mexicana, y que nos permiten crecernos ante la adversidad que hoy estamos viviendo para poder, vamos a decir, limpiar nuestra imagen, reflexionar sobre lo que tenemos que hacer y cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadanos que somos, porque el PAN ha sido un vehículo en manos de los mexicanos. Eso queremos seguir siendo y cada vez con más fuerza y con más entusiasmo para enfrentar la realidad actual, que no es nada fácil. Sí, ayer platicaba con un priista muy conocido aquí en Hermosillo, y aquí en Sonora, y decía que en el caso de Sonora para la elección de 2021 y en la intermedia para 2021, no habrá de otra que una unión de todos los partidos de oposición a Morena para enfrentar a este partido político en la elección intermedia del 21 y en la elección de la sucesión de la gubernatura en el 21. ¿Usted ve la posibilidad de una coalición PRI, PAN, PRD, MC y todos los partidos contra Morena en Sonora y a nivel nacional? A ver, Acción Nacional es un partido que debe estar abierto a los acuerdos estratégicos con todas las fuerzas políticas. Entonces, haremos nuestra parte y estaremos siempre dispuestos al diálogo con otras fuerzas políticas porque nuestra responsabilidad está con la ciudadanía. Y hoy en día sí necesitamos presentarnos como alternativa. La gente está confundida, está desesperanzada y tenemos la responsabilidad de regresar a la esperanza. Acción Nacional estará abierto siempre a platicar, a discutir, a dialogar, a convencer y también a dejarse convencer. Sí, inclusive con el PRI que los ha tratado tan mal aquí en Sonora. Es hora de México, no es hora de los partidos políticos. Es olvidarse, darle la vuelta al pasado. Por supuesto, sin perder nuestra identidad, sin perder la razón de nuestra presencia en la sociedad mexicana. Sí, como parte del 80 aniversario, ¿hay actividades en qué fecha, Cecilia Romero? Bueno, nuestro aniversario es del 14 al 17 de septiembre. Son las fechas fundacionales del partido. Hemos ya venido teniendo aquí en Sonora una comisión organizadora como en todos los estados de la República. Tendremos conferencias, reuniones, concursos, debates y sobre todo foros para profundizar, insisto, sobre nuestros principios. Los días patrios, que son los días de nuestra fundación y el 21 de septiembre, que es nuestra Asamblea Nacional, tendremos el pastel y las velitas. Pero durante todo el año, de aquí hasta fin de año, de hecho hasta febrero del año que entra, seguiremos teniendo esta serie de foros, de intercambios, de debates, de discusiones. Actualizaremos nuestros estatutos, pondremos al día nuestro programa de acción política y sobre todo tendremos un intenso curso, vamos a decir, de todos los panistas de capacitación para estar fuera del partido, con las organizaciones, con los ciudadanos, con los mexicanos, con los honorenses, por supuesto. Sí, ¿hay pan para rato entonces? Hay pan, por lo menos para 80 años más. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Y Rodrigo, te tocará te organizar esto, ¿no? Así es, Juan Carlos, con mucho gusto. Nos va a tocar esta actividad, el 80 aniversario, donde nosotros, como bien dice la licenciada, estamos de fiesta por estos 80 años de historia de nuestro partido, por estos 80 años donde hemos sido la opción para México y como bien dijiste ahorita, hemos tenido derrotas, pero hemos tenido grandes triunfos, pero sobre todo hemos tenido una gran historia que es la que queremos celebrar, no solamente con los militantes, sino con todos los ciudadanos que coinciden con nuestros principios, del bien común, solidaridad, subsidiariedad, etc. Sí, pues les agradezco mucho. ¿Guillermo Padrés regresa al PAN? Es del PAN. Lo hemos visto en actividades con militantes en Magdalena, estuvo hace un par de semanas circulando en redes sociales fotografías del exgobernador Guillermo Padrés en una reunión en Magdalena. ¿Regresa al PAN, Guillermo Padrés? Guillermo Padrés es panista. Pero no refrendo a su militancia, ¿no? Ahí hay cuestiones que tenemos que revisar, pero por supuesto todos los que quieran trabajar por el bien común son bienvenidos en el PAN. ¿Guillermo Padrés es bienvenido en el PAN? Todos los que quieran trabajar por el bien común son bienvenidos en el PAN. ¿Es panista Guillermo Padrés ahorita? Sí. ¿Lo ha visto a Guillermo Padrés? No. ¿Va a ser parte de los festejos del 80 aniversario? Yo creo que será convocado, como todos los panistas. Sí. Pues en este momento no tenemos ninguna actividad. Sí. ¿Qué estatus tiene Guillermo Padrés ahorita en el Partido de Acción Nacional? Pues eso, fue gobernador del PAN. Sí. Pues como bien lo acabas de decir, no se refrendó, pero sus principios y depende, pues depende de él si quiere regresar a nuestro partido, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos abiertos para todos los mexicanos de bien. Nuestra principal alianza siempre va a ser con los ciudadanos. Muy bien, pues les agradezco mucho. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Cecilia Romero, secretaria geradjunta del CEN del PAN y organizadora de los eventos del 80 aniversario de este partido político en México. Gracias.